Esa es tierra, que quiero esa morena Es que dice de sacrificios Radio Pirata para el mundo Guatacuchibuchilo, le guanas escondo Tempa del palo, tempa del palo Guatacuchibuchilo, le guanas escondo Tempa del palo, tempa del palo Caminando, más bloque es el pimo Esa es la cintura Bopa la cintura, mete el flow Mete el ponche, mete el ponche, mete el flow Suena la mamita, bopa la cadera Suena la bonita, bopa la cintura Mete el flow, mete el ponche Yo, 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 yo Soy, perrocho de corazón Tengo pasión, tengo corazón Me gusta el de playa, eres papá Me gusta el complementar también Mamita, bopa la cadera, bopa la cintura Bopa la cadera, la cintura se agrujera Bopa la cadera, bopa la cintura Bopa la cadera, la cintura se agrujera Mete el ponche, mete el flow Ándale manita, tinta